Me encontraba el otro día jugando a la demo del nuevo Resident Evil 4 cuando me di cuenta que debía subir otro video compilatorio más de los easter eggs encontrados en distintos juegos de Dragon Ball. Así que bueno, vamos allá. Ah y claro, les recuerdo que si no han firmado aún la petición para que el nuevo Tenkaichi 4 o Sparking Zero llegue a nosotros en Voces Latinas, pues ¿qué estás esperando? Ya hemos juntado más de 30 mil filmas. La estamos rompiendo. Las épicas pisadas del Tenkaichi. No paro de encontrar detalles alucinantes en este hermoso y glorioso juego, el cual como ya saben está súper bien cuidado. Por más mínimo que sea, los de Spike pensaron en todo, hasta en esto. Verán, si en el juego, es decir en el Tenkaichi 3, estamos en el suelo y descendemos rápidamente o saltamos, se escucharán las pisadas del personaje, por ejemplo las de Goku y Vegeta. Bajaré el volumen de la música. Ahora sí, escuchemos bien. Como pudieron apreciar, se escuchan las pisadas de las botas o del calzado que tenga cada personaje. Un buen detalle, ¿verdad? De hecho, ocurrió a utilizar personajes descalzos como Goku Inicio. Ahora, escuchemos. Intentemos ahora con Freezer. El punto aquí, el cual hace brutal este easter egg, es que, ¿recuerdan cómo se escuchaban las pisadas de Cell? Ese sonidito de... Es un sonido muy característico, ¿verdad? Pues escuchemos. Wow, eso sí que es fidelidad. Recuerdo que la primera vez que lo escuché cuando recién me compraron el juego, aluciné completamente. Como dato extra, las demás formas de Cell también tienen la pisada característica. Otros personajes que también tienen la épica pisada de Cell son Mecha Freezer. ¿Qué? ¿No me creen? Escuchar. Y también, Metal Cooler. ¡Qué curioso! Es como si lo metálico o lo androide hiciera ese sonido. Ahora, miren. Existe otro personaje que también tiene este mismo efecto. ¡Wow, wow! Otro punto más para que 4 estrellas sea cool. Bueno, cool no, porque es de fuego. Pero ustedes entienden. Y ya para terminar este punto, los gigantes también tienen una pisada única. ¡Wow! Al pesar toneladas, es normal que se escuche ese tremendo estruendo tipo terremoto. Nunca dejaré de amarte, Budokai Tenkaichi 3. Pero ya viene el 4, ¿eh? Número 2. Bomba del androide 16. El buen androide número 16 tiene una técnica definitiva de autodestrucción, la cual puede derrotar práctica e instantáneamente a cualquier enemigo que logre atrapar. Sin importar la vida que tenga, es decir, incluso aunque esté llena. Sí, esto nos dejará a un golpe de vida de ser derrotado, pero nos garantiza que acabaremos con el enemigo al instante. Si la utilizamos para finalizar un combate, ganaremos sin discusión alguna. Chicos, aprovecho este pequeño espacio para recordarles que si quieren ver más datos sobre este y otros juegos de Dragon Ball, me dejen su like y se suscriban si aún no lo están. De hecho, les pongo esta vez la meta de 11,750 likes para una épica tercera parte. ¡Continuemos! Número 3. Broly destruye la casa de Goku. Aquí hay uno de los easter eggs de los poderosos, de los inquietantes de veras. Una vez hayamos desbloqueado al Super Saiyajin legendario en el modo historia, nos aparecerá como personaje jugable. Esto nos pone en la musculada piel del Saiyajin más chetado de todos. Él está, como no, buscando venganza por la humillante derrota que le propinó Goku hace 7 años, por lo que podemos intuir que acaba de descongelarse. Podremos recorrer todo el mapa del dragón en el planeta Tierra con el fin de encontrarnos con distintos enemigos para irlos derrotando uno a otro. Podemos encontrarnos con Vegeta, con Picoro e incluso con los demás guerreros Z-Débiles. El punto aquí es que todo es opcional y lo que vayamos encontrando será porque nosotros vamos explorando, ya que se van desbloqueando distintos escenarios únicos dependiendo de nuestras acciones. Y aquí pasa algo inquietante. Si en determinado punto o momento de la historia visitamos la casa de Goku, el cruel Broly se encontrará a Milk. Y en un arranque de furia frenética, el sangriento Super Saiyajin destruirá la casa de Goku con un poderoso ataque, desintegrando a Milk también por completo. Uy, hubiera sido genial poder ver destrucciones de otras locaciones también. Aunque pensándolo bien, esto sí que es inquietante y cruel, y bastante perturbador. Pobre Milk. Número 4. Looks propios de la saga. Un detalle que me super fascina es el hecho de que, por ejemplo, el cabello de los Super Saiyajin era diferente en sus primeras apariciones tanto en el anime como en el manga. Y el juego hace alusión a esto mismo. El conocido Super Saiyajin inicial contaba con un estilo pastoso o cremoso, por así decirlo, en cuanto a sus colores. Y no fue hasta que Goku y los demás alcanzaron la perfección o el dominio completo del Super Saiyajin, que su cabello comenzó a tener un tono y diseño completamente diferente, con las líneas negras marcadas en su cabello. Esto mismo se notó en el cabello de Super Saiyajin mid o medio si lo comparamos a Goku Super Saiyajin End o final en el juego. De hecho, el pequeño Goku GT Super Saiyajin contaba con este mismo diseño en el cabello, ya que pues todo esto sigue siendo el Super Saiyajin Full Power. De hecho, ya que hablamos de cabello, curiosamente el traje alterno de Vegeta número 4, ya saben, el del Vegeta Scorer o Explorador de la saga Saiyan y Namek, posee su cabello rojo controversial de su primera aparición que se dio por error. Un detalle bastante curioso, una referencia de las Gods. Fidelidad a la serie En el Dragon Ball, Daeneru Densetsu para la Play 1 y SEGA, existe otro dato más en el modo historia bastante similar al de la pelea con Free Serename. Verán, en el combate final, es decir, en el último nivel, los enfrentaremos contra Kid Buu. Contaremos con Vegeta Super Saiyajin 2 y Goku Super Saiyajin Fase 3. Un combate picardo que se vio en la serie, pero aquí va lo curioso. Si nuestros héroes son heridos hasta quedar al borde de la inexistencia, más concretamente, a un golpe, o mejor dicho, a una técnica de ser aniquilados, pasarán dos cosas interesantes. Primero, que Goku se destransformará, pasando ahora a estar en su estado base. Alta alusión al final del combate, pudiendo llegar a utilizar la Genkidama para acabar con Buu, como se hizo canónicamente en la historia. Y número 2. Al estar heridos y en desventaja, Majin Buu gordito vendrá a socorrernos y a servir de apoyo en este épico conflicto final. Ayudando no solo a Goku a reunir la energía suficiente para la Genkidama, sino a Vegeta, quien ya no podía ni con su alma, literalmente hablando, para seguir combatiendo con Buu. ¿Qué opinan ustedes? Un juego viejito, sí. 32 bits y todo, pero super fiel a la serie. FUSIONES CON ENERGÍA ILIMITADA Al momento de utilizar la danza Metamore, ya sea con Goten y Trunks, o incluso con sus padres, los personajes resultantes tendrán tiempo bastante limitado, es decir, se va a acabar. Esto es una clara desventaja, y algo a la vez interesante, ya que es muy fiel a la serie. Ya que si, por ejemplo, usamos a Goten en Super Saiyan 3, notamos como la barra de tiempo o de duración de la fusión se gasta más rápido, a que si, por el contrario, elegimos pelear únicamente en estado base. Esto llena totalmente el medidor de fidelidad Z dentro de todos nosotros. Sin embargo, estos personajes al igual, también que en la serie, están rotísimos, ya que pese a durar solo una pequeña cantidad limitadísima de tiempo, estos sustituyen sus barras de ki por el medidor temporal, es decir, podemos spamear ataques ilimitados sin agotarnos prácticamente durante todo el tiempo restante de la fusión. Por lo que sí, usado de manera correcta, podemos acabar rápida y brutalmente con el pobre oponente. ¿Ya vieron todo lo que quita ese Big Bang Kamehameha de Gojita Super Saiyan 4? Simplemente brutal. Número 7. Esquivos al recibir técnicas. ¿Recuerdan lo épico que se veía en esas ocasiones cuando en la serie, los personajes esquivaban por los pelos o repelían técnicas especiales directamente con sus manos? Pues este juego se acercó bastante a ellos, utilizando una mecánica que permite salvarnos en el último momento de una técnica especial, en caso de que ya sea no podamos esquivarla con velocidad o que no sea conveniente cubrirla y recibir daño de recoil. Utilizada en el momento correcto, esta mecánica nos permitirá esquivar en el último momento un daño que podría incluso ser devastador.